La música, ¿no te basta? Dale play a la palabra. Podcast Vorterix. Entrevistas. Cuentos narrados por Mario Pergolini. El contestador de Cassiari. Los libros de la buena memoria. Científicos Vorterix. La máquina de escribir voces. Gente de fierro. Contenidos en audio con el sello Vorterix. Podcast que ya superan las 100.000 escuchas. Escuchá los voz también en Spotify. Apple Podcast. Google Podcast. Y todas las plataformas de audio. Podcast Vorterix.com Estamos en todo.